Se ve brutal el cuerpo Uff, cabroncísimo Prendete la luz un poquitito Ale, sube la luz un poquititititito Nada más ahí Bien chévere, ahí es que es que es Pan, chequeando el movimiento, 18 segundos Pan, cogiendo Al Zion Y al Bones Hueso Y Lennox Y el hombre de las magias Aquí en las mezclas, el alias Aria Au, nieta Y el hombre de las magias